¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leif! ¡It's the best challenge in the world! Y el canal menos visitado, Of The Planet, como vosotros ya sabréis. Bueno, señores y señores, Valencia 2, Real Madrid 1. Resultado para mí bastante justo. Derrota del Real Madrid después de una racha de 22 victorias seguidas. Tenía que llegar algún día, ¿no? Estaba claro. Y bueno, ha tocado en un campo muy difícil como es el del Valencia. Un gran equipo, que ha demostrado hoy que es un gran equipo, la verdad. Que ha salido a morder. No se ha acojonado como hacen otros equipos, metiéndose atrás. Ha salido a por todas. Y bueno, ha recibido su recompensa, ¿no? En forma de victoria. Realmente el Real Madrid ha jugado muy mal, sobre todo de centro campo para arriba. Isco y James totalmente desconectados. O sea, solo están para robar balones, parece ser, para presionar. En ataque prácticamente no están aportando nada, o no han aportado nada en este partido. Cristiano Ronaldo, no sé qué le pasa. Ya en el Mundialito se le vio el bajón. De nivel de juego. Y lo único que se está dedicando es, pues, o a marcar goles de penalti. O a chutar desde fuera el área. No sé qué le ha pasado en su pierna también, porque no tiene potencia ninguno, ¿no? Tira como Ricky Martin, como un canario. No sé qué le pasa a Cristiano Ronaldo. Espero que esté en su pico de baja forma y luego recupere su tono, ¿no? Espero que sí. Imagino que sí, vamos. Pero bueno, ya sabéis que yo tengo ese miedo, ya lo comenté en otros vídeos, de que le pase lo que le pasó al Real Madrid de básquet el año pasado, ¿no? Que empezó la temporada ganando a todo el mundo, que era invencible, que hizo un récord increíble de victorias. Y a la hora de la verdad, pues, se vino abajo y no ganó absolutamente una mierda pinchar un palo. Y ese es el miedo que siempre estoy diciendo que le puede pasar al Real Madrid, que ya le pasó en su día con Queiroz. Y es que, bueno, ya lo dije, ¿no? Ancelotti está cometiendo esos problemas, esos pecados que hacía Queiroz, ¿no? Que es lo de no rotar jugadores, hacer los cambios muy tarde. Y, bueno, a la hora de la verdad, cuando llega el tramo importante de la temporada, pues los jugadores estaban muertos. Y solo espero que no se vuelva a repetir eso. Porque verdaderamente, pues, ya se ve que Ancelotti rota muy poco y los cambios, repito, los hace siempre en el 80 para arriba. O sea, en fin, muy bien el Valencia, la verdad. El chaval Gaia, muy bueno. No sé cómo lo hace el Valencia, que siempre saca zurdos de gran calidad. Aunque luego los vende y saque un buen dinero por ellos, pero siempre acaba sacando a otro, ¿no? A otro mejor. Y ha hecho un gran partido el Valencia, felicitarles, la verdad. Y, bueno, a ver qué hace ahora el Barça, ¿no? Espero que pinche. Si pincha, tendría una apuestecilla ganada. Porque he puesto que perdía el Madrid y que perdía el Barça. Porque ya esto yo me lo lía ya, ¿eh? Que podía perder el Madrid y me lo lía. Porque es un campo difícil. Y verdaderamente, esto del retorno de las vacaciones y demás. Y este partido que fuimos a jugar un bolo contra el Milan para hacer el ridículo. No me ha gustado nada. Y, bueno, solo espero que no se venga abajo el equipo físicamente. Porque verdaderamente podría pasar, dado que la plantilla no es muy amplia. Estamos teniendo lesiones. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que se recupere el Real Madrid. Hoy muy mal. Lástima la ocasión que tuvo a Ibeil. Que una vez más pecó de egoísta. Tenía a Benzema al lado con señales de humo pidiéndosela. Y pasó de su cara. Y al final, pues ni dio el pase, ni chutó. Se quedó en nada. Y luego vino el 2-1 del Valencia, seguidamente. Así que nada, una pena. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos. Y que espabilen. Un saludo para todos.